La ciudad está desierta, a los caretas mira 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 El primero es el que se esté en la presidencia, el señor Fernando Barrio, que hoy quiero públicamente pedir discusas y agradecerle a todos estos años que han dado el cine hecho de la salida de la música, que han dado el apoyo para ellos. Quiero un fuerte aplauso, aplauso, aplauso para el señor Fernando Barrio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.